Aquí hemos estado hablando de las diferencias que hay entre la OTAN y la Unión Europea. Vemos a la Unión Europea cada vez más subordinada a la OTAN. Hemos visto a Josef Borrell, el jefe de la poca diplomacia europea. Por ahí anda un canal de europillos diciendo que yo soy hispanófobo, que soy anti-europeo, bla, 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 bla. Que conste que mi crítica va directamente a las decisiones de los gobiernos, a las decisiones de los gobiernos. Así que no, señores, no soy hispanófobo. Me gusta mucho España. Quiero mucho a la gente de España. Tengo amistades muy queridas en España. Mi crítica es contra el gobierno de España, no contra la gente. Y también, también mi crítica es contra Macron, no contra los franceses. Yo aquí he defendido y aplaudido al pueblo raso de a pie, al pueblo que sale a manifestarse a las calles ante la opresión del europillo Macron. También mi crítica es contra shows, no contra los alemanes. Tengo amigos alemanes a los que quiero mucho y a los que respeto bastante. Así que la crítica no es por ahí. Y la descalificación de que soy anti-europeo y de que soy anti-español y hispanófobo y la chingada, pues no, señores. Se cae por su propio peso, porque aquí históricamente siempre hemos defendido al pueblo de a pie y parte de la intención de comunicar y de dar y de compartir información alternativa tiene que ver con eso, con empoderar al pueblo raso, al pueblo de a pie. Nada más y nada menos. Mi crítica es hacia los gobiernos, hacia Mario Draghi, hacia Meloni, hacia Liz Tross cuando estaba esos 45 días desastrosos, hacia Boobie Johnson, esos tres años y medio desastrosos para el Reino Unido, pero no contra la gente de a pie. Así que bueno, una vez hecha la aclaración, ¿cuáles son las diferencias entre la subordinada Unión Europea? De hecho, yo podría considerar que la Unión Europea en este momento es más anti-Europa que cualquier crítico, porque de verdad los gobiernos europillos, europeones, siguen siendo, siguen desarrollando y siguen acatando órdenes de agendas extranjeras. Externas, contrarias al interés del pueblo de a pie, nada más. Punto. ¿Cuáles son las diferencias entre la OTAN y la Unión Europea? Bueno, que la OTAN es una organización, una alianza militar subordinada al Comando Supremo de Estados Unidos y por otro lado tienes a la Unión Europea, una organización regional que tiene acuerdos de integración en materia de comercio, de aduanas, de economía y migración. También una integración política. ¿Cuáles países de la Unión Europea no pertenecen a la OTAN? Austria, Austria es Unión Europea, pero no es OTAN. Chipre es Unión Europea, pero no es OTAN. Irlanda es Unión Europea, pero no es OTAN. Malta y hasta ahorita Suecia. ¿Por qué Erdogan? Dice que sí, pero no dice cuándo, como la canción. ¿Cuáles países de la OTAN no son parte de la Unión Europea? Albania, Canadá, Islandia, Montenegro, Macedonia del Norte, Noruega, Turquía, Reino Unido y el jefe de todos ellos, el jefe de todos ellos, Estados Unidos de América. Así que en términos de miembros que comparten tanto la Unión Europea como la OTAN, tenemos a los que están en medio. Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, España, Eslovenia, Eslovaquia, Rumania, Portugal, Polonia, Países Bajos, Luxemburgo, Italia, Estonia, Letonia, Lituania. Ahí queda entonces el Ministerio de Salud Digitales para que entendamos las diferencias sobre la Unión Europea y la OTAN. Cuando decimos que la Unión Europea se está otanizando, no satanizando, otanizando, bueno, tampoco hay gran diferencia. Me refiero a que la Unión Europea no tenía propósitos militares. La Unión Europea tenía un proyecto de integración muy interesante que sí logró impactar en elevar la calidad de vida de las clases medias. Pero, ojo con esto, que es muy importante. Pero tienen un par de liderazgos en este momento terribles, que son Ursula von der Leyen, una persona por la que nadie votó en Europa, excepto las élites. Ursula von der Leyen, que fue ministra de Defensa de Alemania, que plagió su tesis. Ya hicimos un video al respecto. Y además una tesis pitera de 40 páginas, perdón, que todo el tiempo se la pasa asustando la guerra en contra de Rusia. Y que tiene claro que una guerra, un enfrentamiento militar en territorio europeo, sería un desastre para Europa. Y aún así, Ursula von der Leyen, eleva el tono en su calidad de presidenta de la Comisión Europea. Y el jefe de la poca diplomacia europea, Joseph Borrell. Terrible, señores, terrible. Pero también para que tengan, pues, una idea de lo que estamos hablando. Por eso se dice que la Unión Europea se está otanizando. Porque cada vez habla en un lenguaje más cargado de belicosidad, de belicismo. Y que, pues, no es su propósito original, ni su razón de ser. Incluso en su página web oficial habla de principios y valores, promover la paz, la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora no ha buscado una salida negociada y ni siquiera fue capaz de garantizar que, por ejemplo, los acuerdos de Minsk I y Minsk II entre Ucrania, el Donbass, Donetsk, Rusia, se cumplieran. Siendo Alemania y Francia garantes. Bueno, pues, se alocaron, no fueron garantes de nada. Después, François Hollande de Francia y Angela Merkel de Alemania reconocían que solo ganaban tiempo para que Ucrania se rearmara. Y ahí es donde la puerquita torció el rabo, ¿no? Decir.